Gracias. Arriba canto grande, carajo. Esta canción está dedicada para ellos cuando manejan, se llama Velocidad. Pisan como mierda en la aceleración, es concha tuida. En el silencio de su mujer, Avance solo tiene doce años. Es un silencio distinto, es una nueva forma de ser. Avance solo tiene doce años, va de bonita siendo distinto. Es un silencio de luces, una nueva forma de ser. Sin luces, es lo que te queda en tus ojos turbios. En el silencio de su mujer, Avance solo tiene doce años. Un universo desnudo, tu carne es la que llama U. El universo desnudo corresponde a lo que es mío cuando simplemente el agua es turbia. Avance si te dices que no te queda. Y aún el universo desnudo que es donde la gente simplemente el agua es turbia. Cuando amantes estás soltada con la cabeza. Y aún responde, carne responde. Desnúdate, ven desnúdate, ven solo desnúdate. Quítate la ropa, chica chuchuchupín. El universo de tu boca responde cuando solamente piensas en el agua turbia. Avance tan despacio y no te puedes ver y solo ven, responde. Quédate desnúdate, dame de tu carne. Si tú lo piensas, ven y responde, ven, responde, ven. Ven, responde. Dame de tus manos a tu carne. Cuando tú quieras, ven y solamente ven, 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 ven. Ven, 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 te responde y solamente cala en tu carne. Ven, 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 ven. Solamente me, ven. Gracias. Sigue. Venga. No hay tiempo, los tomos. Gracias a Choche de la puta madre. Voces, séptimo, clave. Dos temas. Nos vamos, los tomos vienen. Gracias por ver el video.